Voy a estar usando dos ajos, una cebolla y un cuarto, cuatro serranos, cilantro, dos tomates, tres elotes y una calabacita. ¡Suscríbete al canal! Y aquí terminando de picar el recaudo, vamos a estar pasando a dorar todo. Y aquí voy a estar pasando a dorar nuestra cebolla y nuestro chile. Y el ajo. Y aquí terminando de cortar el elote. Vamos a estar poniéndole el elote primeramente. Así está quedando nuestro queso. Elote con calabacita. Voy a estarle poniendo la sal. Y las calabacitas. Yo le voy a estar poniendo un poquito de orégano. Y vamos a estar tapando. Y pues así quedaron mis calabacitas con elote. Vamos a estar pasándolo emplatado. Y pues así quedaron nuestras calabacitas. Preparanlas, quedaron muy ricas. ¿Alguien gusta? Deliciosas. Nos miramos el próximo video. Adiós.